Gracias por la invitación. Pues, esto también hay que verlo desde un punto de vista jurídico. Es muy importante esto que voy a decir. En México hay muchas leyes, pero también hay jerarquías en ellas. Hay un principio de supremacía constitucional que te habla que de la Constitución van a venir o van a derivar todas las demás leyes. Y hay una pirámide que se llama de Kelsen o Kelseniana, que nuestra legislación la adopta. Que primero está la Constitución, tratados internacionales, leyes federales, leyes estatales, reglamentos y reglamentos municipales. ¿Qué pasaría el día de mañana si todos los reglamentos estuvieran al mismo nivel? Pues, habría una masificación, habría conflictos, un caos. Entonces, hay ciertas jerarquías. Desde aquí quiero empezar. Esto es muy importante que yo lo diga, porque precisamente como lo dijo el biólogo Gustavo Regidor del municipio de Solidaridad, pues hay una ley general que fue publicada en noviembre de hace año y feria, año y dos meses, en la cual mandaba que las entidades federativas o estados tenían que sacar su propia ley en la materia. En este caso estamos hablando de la ley de asentamientos humanos. Pero estas leyes tienen que tener una coherencia o una congruencia. Deben estar, las leyes estatales tienen que estar a la par que las leyes federales o generales en este caso. ¿Qué son las generales? Las leyes generales te dan las competencias, te dicen tu municipio vas a hacer esto, o cuáles son tus atribuciones o facultades. Tu estado esto y tu federación esto. En la cual pueden haber concurrencias, como es el caso, por ejemplo, de la Ley General del Equilibrio Ecológico, conocido como el EGEPA, que cuando se hacen los programas de ordenamiento ecológico, firman un convenio de colaboración, los tres órdenes de gobierno, para que los tres hablen el mismo idioma. Entonces, hay las facilidades que la propia ley te da. Cuando se hizo la Ley General de Asentamientos Humanos, pues tenían que estar en concordancias las que son materias a su mismo nivel. ¿Por qué? Porque en este caso el vínculo que hay entre lo ambiental, el urbano y el asentamiento urbano. De hecho, en la Ley JEPA, que es la Ley General del Equilibrio Ecológico a nivel federal, hay un capítulo especial que se llama Regulación de los Asentamientos Humanos. Que los PDUs tienen que estar en concordancia con los POELs y viceversa. Te hablan de los usos de suelo, que no haya… En fin, vienen una serie de mandatos o supuestos normativos que se deben cumplir en las dos materias, que es la vinculación. O sea, la ley… Aquí lo que me llama mucho la atención en esta ley, que la ley general, que hablan al derecho, a los derechos humanos, la armonía, la transparencia, en fin, una serie de conceptos que vienen bien. en esta ley… En esta ley… En esta ley… ¡Gracias!